Mi gente linda, vamos a reaccionar a uno de mis artistas favoritos de reggaetón llamado Arcángel la Maravilla, para el que no lo conoce. Es primera vez, mi gente, que Arcángel va a cantar en los Grammys latinos porque parece que él estaba vetado en los Grammys, que nunca se ha ganado un premio, nunca fue nominado y por primera vez va a cantar, señores. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Wow! Muy duro. Bálvaro Arcángel se pasó entrando con una de las canciones más icónicas de él. Una canción que ya tiene como 10 años, por ahí 15 años y no deja de ser un éxito. ¡Qué duro, mano! Señores, mi respeto para Arcángel creo que lo está haciendo espectacular, señores. Muy duro. Increíble, señores, sorprendidísimo con Arcángel. Y ahora que no te tengo pienso en todo el tiempo perdido Que perdí contigo Pues por amarte a ciegas yo No escuché Y me lancé al vacío Por amor Todos me dijeron Todos me advertían Que hay flores que tienen espinas ¡Qué letra, señores! ¡Qué letra! Todos me dijeron Todos me advertían Que hay flores que tienen espinas ¡Qué letra, señores! ¡Qué letra, señores! Increíble Espectacular El Aufi de Arcángel Está súper chulo Súper limpio Súper elegante De verdad que Arcángel se pasó en esta presentación Yo le pregunté a un señor Del amor y él me dijo Que ignorarlo era mejor Que yo era joven Y el dinero Debería ser más importante Que mi enamor Yo le pregunté a un anciano En un bulefé lejano Del amor y las pasiones Señores, díganme de verdad Si esta canción no es bonita Es una canción diferente Porque no es un reggaetón Y es una canción muy profunda, señores Se lo merece él Se merece estar ahí Yo le pregunté a mi padre Del amor Y la inocencia De la fe La paciencia Y sabes lo que dijo Hijo, siempre es mejor Ignorarle el corazón Hazle caso a tu conciencia Yo le pregunté a mi madre Del amor Que te tenía Y dijo que era un fantasia Que si yo no le creía Con el tiempo aprendería Que ella tenía razón Para mí es grato ver a Arcángel En los Grammys Se lo merece muchísimo Porque yo siento que a él Lo tenían bloqueado Porque es un chamaco Que ha pegado Más de 300 canciones Pegadas En el gusto popular Nunca ha dejado De gustarle Al público Sea vieja generación Nueva generación Siempre él está en el gusto Y lo tenían bloqueado Pero qué bueno Verlo ahí en los Grammys De verdad que sí Y ahora que no te tengo Pienso en todo El tiempo perdido Que perdí Contigo Pues por amarte Hacías yo No escuché Y me lancé Al vacío Por amor Todas me dijeron Todas me advertí Que hay flores Que tienen espinas Muy duro Arcángel La maravilla Dura presentación Dura Aplauso para Arcángel Señores Demasiado flow Demasiada elegancia Demasiado de todo señores De verdad que me gustó muchísimo La presentación Lo hizo con una sinfónica Señores Que eso es algo espectacular Todos los artistas Quieren hacer algo así Como dije Bien merecido Arcángel Estar en los premios Creo que se lo merece Un paquetón Recuerden señores Dejarme un like Recuerden suscribirse Déjenme su comentario Y estamos súper activos Ya tú chau Y estamos súper activos Y estamos súper activos